Esta mañana la Alcaldía de La Guardia realizó la entrega formal de la de asentamiento de aulas y espacios físicos en la Escuela de Educación Básica Las Américas, ubicada en el kilómetro 6 de la vía Quito. Que sigan confiando en su alcalde, seguiremos invertiendo en educación y en el orden de lo posible seguiremos resolviendo los problemas que hay. La Alcaldía del Cantón La Guardia es un referente a nivel provincial y a nivel regional. Hemos recibido alocios de muchos sectores, incluso de periodistas de otras partes. La intervención municipal consistió en la reparación integral de los techos, mejoramiento de baterías sanitarias, pintura, entre otras mejoras. Desde el Comité de Padres de Familia manifestaron su gratitud al Burgo Maestre, puesto que estas mejoras ayudan en gran medida a las condiciones de educación digna y de calidad. En este día tan especial al señor alcalde, nos sentimos contentos porque nos deja con unas obras magníficas para nuestros niños y a la vez agradecidos con Dios porque nos ha llegado ese beneficio en nuestra institución. Con imágenes de Andrés Cortés para TVM Noticias, informó Omar Castro.